Hola, ¿qué tal? Yo soy Yenane Villanueva. Ni modo que me eliza Mora. ¿Por qué carajos tengo que presentarme cada programa? Bueno, iniciamos de inmediato con noticias La Matraca. Y estas son las noticias que se acumularon Desde la última temporada vamos a iniciar Rodrigo Chávez y Figueres a segunda ronda. Bueno, esta ya es una noticia vieja y como en película de Semana Santa ya conocemos el final de la historia. Déjenme buscar. ¡Grandan! ¡Qué milagro que viene por acá! Hola, hola, ¿qué tal? Vine a traerle estas humildes noticias, Yenane. Por favor, pasos y rapidito que estamos con poco tiempo. Gracias. Comencemos de una vez. Pero estos son solo memes de las elecciones. Y estas son las papeletas. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Pero creo que estos sí son los titulares del día de hoy. Bueno, de la noche. Arecep aprueba aumento en el precio de la gasolina. No importa cuándo se vea este video, porque esto siempre será noticia, Yenane. Así es. Y ahora vamos de inmediato con la sección del espectáculo con Candy. Sí. Otra vez Candy. Ya aparece el show de Candy. Vean. A ver qué tal. Vamos a ver. Le fue a esa artista. Ay, hola, cajetitas de coco. ¿Cómo están, dulzuras? Bienvenido a mi sección de espectáculos, Caramelo. Arriba, arriba TikTok. Ahí tengo muchas vistas. Y ahora en este programa les traeré a grandes artistas. Ay, dulzuras, ¿ustedes vieron lo del caso de Johnny Depp? Ay, no, caramelos. ¿Qué cosas pasan en esta vida? Y ustedes ya se dieron cuenta que ya se terminó este caso en los tribunales. Y dicen fuentes muy confiables que van a hacer una nueva película. Piratas del Caribe, la maldición de la división de bienes, chupa chupas. Y hoy, aquí en este escenario, Caramelo, tengo una entrevista exclusiva para Noticias La Matraca. Porque arriba, arriba los discos de acetato y de vinilo. Y hoy tenemos en el set al artista Camilo. Bienvenido, Caramelito. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que para que no se enojen allá en casa, quiero mandarle un saludo fraterno, muchos besos y muchos abrazos. A mi papá su grito, a Ricardo Montaner, por supuesto a Valuna y también a Indigo, porque... Ya está bien, Caramelitos. Empecemos con una dinámica súper original. Nunca nadie la ha hecho, Caramelo. Y es que yo le voy a decir una palabra y usted me dice lo primero que se le ocurra. Así que original. Sí, es súper original. Galletita, aquí voy. ¿El amor? Camilo y Eva Luna. ¿La familia? Camilo y Eva Luna. ¿La música? Camilo y Eva Luna. Ay, no, Caramelito. Dicen que la empachosa soy yo, que no tiene otra respuesta. Sí, es que la verdad, Eva Luna es la respuesta a todas las preguntas que siempre me hacen. Ay, heladito. Bueno, ¿y qué le pareció esta súper entrevista? ¿De la Caramelita? La verdad es que me pareció excelente, por eso la matraca, taca, taca, la matraca, taca, 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 taca. Espérate, matraca para abajo, matraca para arriba. Echemos energía para... Ay, se está basta la gloria. Bueno, y tilín, tilín, la entrevista llegó a su fin. Ay, qué bueno. La matraca, taca, 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 la matraca. Gracias, Candy. Ahora sí, vamos de inmediato con los números del día de hoy a ver quién tiene la suerte. Sí. Yo compré el 24. Ay, que salga el 45. No, el 45. Vamos a ver. Sí. Que salga el 24. Señor de la Junta, estamos en vivo. ¿Ya llegaron? Ya llegaron. Ya están aquí. Bienvenidos, mis amigos, bienvenidos. Permítanme acomodarme esta corbatita porque se me movió cuando estaba bailando y quedé más enredado que Nicolás Maduro hablando inglés. Más enredado que el cabalenguas chino. Vamos a iniciar con los tiempos de la Junta y Mesa de Lapicero para que apunte la primera serie de esta noche. Bueno, y este espacio se hace gracias a... Chema, el camarógrafo que me juntó amablemente a Lapicero. Vamos con el primer numerito de esta noche. No sin antes recordarle, caballero, hágaselo suave, placenteramente. El arte de afeitarse con su crema de afeitar la papada. Qué crema. Vamos con la primera bolita de esta noche y aquí está la primera. Cayó, 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 cayó. Número... 6. El 3 más 3, 6. Qué joderón, no pegué ni una. Ya nos tenemos que retirar en esta noche. Nos vamos y... ¿Quién pegó? ¿Quién pegó? ¿Quién pegó? Nos vamos, amigos. Muchas gracias y buenas noches. Yo sí pegué. ¿Pero qué, Juan? No, yo sí pegué. ¿Pero qué, Randall? Vea cómo pegué, vea. Pegué ahí en la mesa. Durísimo. Y continuamos con más. Randall. Sí. Qué dicha que vino. Ah, pero yo solo venía a echarle la manito. Ya me tengo que ir a la redacción. Así que, con permiso. Sí. Hasta la vista, baby. No, no. Por favor. Solo fue un alegrón de burro. Nos vemos la próxima semana. Bueno, me ven. Yo no puedo ver.